Poco después otro investigador Kraft estableció una tercera característica y es la ausencia de sentimientos empáticos hacia los demás. La falta de empatía es crítica en los psicópatas puesto que les impide colocarse en la perspectiva de otros y esto les convierte en pequeños analfabetos emocionales incapaces de entender cómo funcionan las emociones, incapaces de entender cómo sentimos los seres humanos normales. Y por eso la falta de empatía también es un argumento que explica por qué pueden ser verdaderamente crueles sin hacerse el más mínimo problema y por eso la petición de árnica, la petición de perdón, la petición de compasión de las víctimas no les mueve a tal sino que les mueve más bien a recrudecer sus estrategias de destrucción. Uno de los más grandes descubrimientos en materia de psicopatía Yo lo radico en el año 2002 cuando los psicólogos escandinavos Paulus y Williams hacen una investigación a nivel social con todos los conocimientos que se tenían en la época intentando descifrar cuáles eran las relaciones entre algunos conceptos clínicos que manejábamos y que no terminaban de cuadrar. Esos conceptos llevaron a crear un diseño experimental y una investigación dando lugar a la aparición del concepto de la tríada oscura de las personalidades psicopáticas. O también se conoce como tríope. La tríada oscura de las personalidades psicopáticas prácticamente nos dice que entre el 11 y el 13% de la población que podamos evaluar en un país normal, son países del norte de Europa donde se hicieron estos estudios, presenta alguna de las tres personalidades psicopáticas y que obedecen a conceptos que ya los que sois familiares con este canal conocéis y a veces domináis perfectamente. Por un lado estamos hablando del psicópata integrado, psicópata subclínico, en inglés ellos lo denominan el aberrant self promoter, promotor aberrante, ¿verdad? Está la personalidad que se corresponde con el trastorno narcisista de la personalidad y está lo que ya desde hace décadas se conocía como la personalidad maquiavélica de la que se habían desarrollado escalas métricas para poder evaluarla y medirla con rigor. Por otro lado, estas personalidades tienen una intercorrelación entre ellas, los psicópatas comparten rasgos, por supuesto, de los narcisistas, los maquiavelos comparten rasgos de los psicópatas integrados y a su vez del narcisismo, es decir, hay intercorrelaciones y por eso se habla del clúster o conglomerado de personalidades psicopáticas. Es interesante porque este concepto amplía ese dato epidemiológico que siempre se nos quedaba muy corto hablando de psicópatas. Algunos hablaban del 1% de la población, otros hablaban del 2%. Los más, digamos, avanzados y atrevidos investigadores habían encontrado el 3%, el 4%, lo cual significa ya un número enorme, importante de psicópatas para muchos países donde podemos encontrar millones de ellos, por supuesto, y que están operando a la luz pública. Y sin embargo, con este nuevo dato de la tríada oscura podemos ampliar mucho más y podemos explicarnos por qué problemas como el amor cero, el mobbing, el acoso laboral, problemas como las familias de origen psicopático, las familias cero, son problemas no tan raros si hablamos de un estudio poblacional y que explican a veces también por qué todavía hoy seguimos sin entender ciertos procesos clínicos que no somos capaces de atribuir a quienes son sus autores porque desconocíamos hasta hace muy poco que estas personalidades psicopáticas eran tan prevalentes. Seguíamos pensando que la psicopatía realmente se correspondía con ese proceso criminal que cuentan las películas de serie negra y no habíamos identificado ese 11 al 13% de la población que presentan alguna de estas personalidades que Paulus y Williams en 2002 encontraron. Cuando estamos hablando de psicópatas subclínicos, algunos investigadores entre los que me encuentro, y en España básicamente podéis encontrar dos, o en habla española, el que os habla y José Manuel Pozueco, que lamentablemente falleció poco después de leer a los días, poco después de leer su tesis doctoral que versaba sobre este concepto de psicópata integrado, encontrábamos ya hace algunos años la presencia de estos psicópatas cuya mayoría estaban en una modalidad integrada, es decir, en un perfecto camuflaje social. Nadie piense que un psicópata lleva escrito en la frente, hola soy un psicópata, soy peligroso, ni que tengan caras de malvados, ni que tengan las uñas largas, ni que tengan cara de perverso, avieso, doctor Fumanchu, o de los personajes del doctor, no, o de aquellos malvados que narran las películas. Para nada es así. Nos encontramos con vidas aparentemente normales, seres aparentemente como los demás, pero a los que les falta algo fundamental. Carecen de empatía, carecen de conciencia y carecen de emociones. Pero sí que presentan conciencia, es decir, saben lo que hacen. Son personajes que no tienen alterada la capacidad de darse cuenta de lo que están haciendo y por eso son plena y totalmente imputables penalmente. No existen causas de exención de la responsabilidad penal con ellos. Son capaces de hacer lo que hacen sabiendo lo que hacen, pero no restringiendo sus comportamientos de destrucción. Por eso rara vez cometen delitos violentos, lo cual les lleva a permanecer libres, no están en la cárcel y ajenos a la responsabilidad penal, porque esos procesos de devastación en los que incurren no suelen dejar rastro. Son procesos insidiosos, son procesos que tienen una enorme capacidad de manipulación en su origen que hace que quienes son victimizados por ellos no reconozcan el proceso. Rara vez lo reconocen, a no ser o mucho tiempo después o lamentablemente cuando ya han resultado victimizados. ¿Qué descubrimos desarrollando herramientas de investigación concretas como es el rastreo, como es el estudio, el análisis de casos? Nos encontramos que suelen destruir a un promedio de 70, 60, 70 personas a lo largo de sus vidas e incluidos sobre todo sus propias parejas, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, etc. ¿Qué sabemos también de estos psicópatas integrados? Que alcanzan rápidamente posiciones de notoriedad, de poder, de dominio en las organizaciones en las que trabajan o militan y eso les lleva a poder desarrollar una extensión por círculos concéntricos del dolor, del sufrimiento y muy especialmente de destrucción, llevando a familias, empresas, grupos, países enteros a la destrucción. Vez por cuanto la mayor parte de los problemas que aquejan a tantas naciones hoy en día son debido a que quienes dirigen esas naciones o quienes presiden la actividad política presentan sin lugar a dudas una de estas personalidades psicopáticas, es decir, son simple y llanamente psicópatas integrados y además tienen esa capacidad de desde esos lugares de poder ir socializando en el mal y transformando a los demás seres humanos con los que tienen contacto de manera insidiosa, gradual y paulatina a su vez en psicópatas integrados. Otra de las características que confunde es su capacidad de invertir la percepción social y de presentarse como víctimas de las que son verdaderas víctimas. Estudiando este tipo de personajes a los que no hay que definir jamás como enfermos mentales, puesto que no lo son, no estamos hablando de un trastorno psicológico ni una enfermedad mental sino que lo que cabría explicar es que estamos ante una condición diferente, distinta de seres humanos que no tienen lo que los seres humanos normales tienen o carecen de funciones absolutamente centrales y nucleares como es la conciencia, como son las emociones, como es la empatía, como es el sentimiento de culpa. Algo que los psicópatas no conocen. Y a cambio tienen una peculiar mente que denominamos la mente psicopática que yo os presento en estos directos y que cabe recordar esta noche porque es importante detectar esos patrones mentales lo antes posible. Bueno, ya hemos dicho que no están locos sino que son plenamente cuerdos aunque muchos de ellos puedan alegar, presentar sufrimientos, trastornos mentales muchos de ellos tienen claro que sí adicciones pero no estamos ante personas que están mal de la cabeza, que están fuera de sí que están en una alteración de la percepción o del pensamiento la lógica existe, la consciencia de lo que hacen existe y por eso son plena y totalmente imputables No tienen emociones y eso les lleva a carecer del nerviosismo la angustia, la ansiedad, las manifestaciones neuróticas y por eso ni sienten ansiedad ni sienten miedo de anticipación su conducta no viene regulada por ese posible miedo a las consecuencias o anticipación de consecuencias negativas que a un ser humano normal le llevaría a refrenar un comportamiento o cuando menos a temblar a la hora de depredar o destruir a otro ser humano Un encanto externo y una notable inteligencia oportunista no tanto que son superdotados o muy inteligentes sino que la inteligencia, mucha o poca que tengan la tienen exclusivamente al servicio de la maquinación la manipulación, su posición maquiavélica y que además utilizan ese encanto para seducir y envolver a las víctimas en un tipo de encantamiento literalmente es un tipo de encantamiento del que las víctimas a veces tienen que despertar muy dolorosamente su egocentrismo patológico les lleva a la incapacidad de amar a la incapacidad de reciprocar positivamente no esperéis que los psicópatas os devuelvan nada solamente reciben, absorben, depredan, consumen, chupan pero no devuelven nada una gran pobreza de reacciones afectivas viven en una especie de idiotez emocional o incapacidad de sentir genuinas emociones sus vidas sexuales son impersonales, mecánicas, poco integradas y para ellos el sexo es un modo de adiccionar explotar y dominar al otro y se produce una falta de sentimientos de culpa, de vergüenza a tal extremo que no jamás reconocen lo que han hecho jamás reconocen su responsabilidad por lo que han hecho y por eso carecen de culpa, de vergüenza y eso no les lleva a refrenar jamás su actuación perversa no confían en nadie y no son confiables ellos no se permiten lo veréis si atendéis un poco a observarlos no se permiten confiar en los demás y su desconfianza es proyectada proyectada sistemáticamente sobre los demás que siempre son los malos los que conspiran los que tienen malas intenciones y esto obviamente es una percepción sesgada típicamente característica de los paranoides y que se manifiesta también en estas personalidades expertos en el arte de mentir de traicionar la confianza de inventar nuevas mentiras para tapar las primeras no tienen intuición incapaces de seguir un plan de vida de ser constantes se aburren pronto de todo son impulsivos una conducta antisocial que no presenta remordimientos ni ante las peores atrocidades generalmente aunque pueden amenazar con quitarse del medio raramente cumplen con esto un razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender de lo que han vivido no aprenden de sus errores ni sienten miedo a las consecuencias de ellos de sus actos y por supuesto no temen que les pillen o que se les puedan derivar consecuencias negativas de sus actos por eso son irresponsables en sus relaciones interpersonales no se responsabilizan por nada y tienden a culpar a los propios que resultan victimizados de los desaguisados que montan con un comportamiento generalmente desregulado en el consumo de alcohol de drogas que les lleva a experimentar esa falsa emoción que no tienen un comportamiento por el que no se privan de lo que quieren lo quieren todo lo quieren ya incapaces de diferir la gratificación y de tolerar la frustración esta mente psicopática nos permite establecer patrones de comportamiento recurrentes por los cuales más allá de la máscara podáis identificar alguno de estos personajes uno de mis autores favoritos y que también está referido y citado numerosas veces en mis obras es el psiquiatra norteamericano Scott Pett que tiene ese concepto que a mí me gusta tanto de la personalidad maligna la evil personality y en este libro que yo recomiendo que lo leáis que está traducido la gente de la mentira the people of the light habla de la personalidad maligna cuya manifestación es una pervasiva obsesión por aniquilar o destruir todo aquello que se manifiesta en los demás como pleno como realizado feliz vital existencialmente hablando rebosante de plenitud podríamos decir estos individuos se consideran interiormente perversos malvados pero no se hacen problema de ello y su modo de estar en el mundo percibe y vive las conductas benevolentes positivas generosas ingenuas de los demás como una amenaza y por eso eso les lleva a sacrificar a los demás para reducir esa disonancia o esa amenaza y preservar su propia autoimagen utilizan el poder para aniquilar como dice Peck el crecimiento humano el desarrollo espiritual y psicológico con el propósito de validar su propia personalidad enfermiza y su propio autoconcepto negativo estos personajes se autoengañan con la intención de evitar la culpabilidad y mantener una autoimagen de perfección engañan a otros deliberada inconscientemente proyectan sus malas acciones dando prioridad a ciertos objetivos específicos y aparece como alguien normal ante el resto del mundo ante su víctima obviamente no pero ante el resto del mundo sí habitualmente odia bajo el disfraz de amor no sólo con vistas a autoengañarse sino sobre todo a manipular más eficazmente a los demás abusa de su poder personal puede ser parental laboral social y abusa emocionalmente imponiendo su voluntad sobre los demás que siempre es una agenda encubierta mantiene por tanto un alto grado de respetabilidad social y su comportamiento le caracteriza por la magnitud de crímenes y delitos que no son relevantes no son graves sino por la consistencia y constancia en su destructividad lo que les caracteriza no es que han hecho o han cometido graves crímenes o delitos sino que su actitud es constante recurrente sistemática firme deliberada a lo largo del tiempo son incapaces de colocarse en el lugar de las víctimas y una profunda intolerancia como buenos narcisistas a toda forma de crítica de ahí que reaccionen con rabia ira y con ataques personales cuando alguien amenaza su imagen la mayoría de estos personajes saben que el mal anida dentro de ellos pero son incapaces de tolerar una introspección y de admitirse a sí mismo que son malvados y huyen constantemente colocándose en una posición de superioridad moral proyectando por supuesto el mal en los demás que siempre son los que tienen la culpa de todo ¿cuál es el problema cuando hablamos de estos personajes? y aquí entramos dentro de lo que muchos de los que seguís nuestro canal en estas noches de jueves y domingos conocéis bien por experiencia propia la víctima de un psicópata muy concretamente cuando es la víctima de una pareja psicópata vive en una esquizofrenia vive en una locura en su percepción siempre en el filo y la delgada línea entre por un lado lo que cree que está ocurriendo lo que sabe que está ocurriendo y lo que espera que no esté ocurriendo ese vivir en un sin vivir esa constante incertidumbre acerca de la misma realidad le conduce a la víctima a una sensación de desrealización próxima a la locura esto es lo que enloquece de la relación de pareja con psicópatas el hecho de que lo que están viviendo es tan inconmensurable tan incompensible tan ajeno a la lógica humana normal puesto que está siendo perpetrado por alguien que no es un ser humano normal sino que es una especie humana asterisco o especie humana B y eso induce una confusión una disonancia y reacciones que ya llevamos escribiendo en este canal como típicamente las reacciones del amor a tal extremo que a esta experiencia de vivir una relación de pareja con un psicópata o una psicópata tuvimos que ponerle un nombre propio específico tuvimos que crear el neologismo el concepto amor cero para diferenciarlo del maltrato doméstico con el que no se corresponde en absoluto de la violencia doméstica con la que tiene conexiones pero no es lo mismo con los problemas de infidelidad o traición conyugal que existen pero no son lo mismo y por tanto hablar de la experiencia de ser devastado destruido por un psicópata integrado en una relación de pareja tuvimos que ponerle esa denominación de amor cero que da título a ese libro que ya conocéis la mayoría los psicópatas operan desde la lógica de que lo esencial como decía el principito lo esencial en ellos no queda a la vista es invisible a los ojos si lo esencial tratándose de psicópatas es invisible a los ojos no vais a deber ni poder fiaros de lo que percibís inmediatamente sino que vais a tener que haceros ciegos y a veces sordos también a lo que veis inmediatamente y lo que escucháis de su enorme desparpajo y capacidad verbal locuacidad desparpajo verbal capacidad de envolver con palabrería vana a las que resultan sus víctimas tenéis por tanto que disciplinaros y tener esta realidad de atender no tanto a lo que dicen que hacen sino sobre todo a lo que realmente hacen atender a la realidad de los hechos y no a las apariencias de las máscaras ni a los conceptos lenguaje capacidad de envolver con palabrería que tienen y que manejan admirablemente los psicópatas tienen un golpe maestro el golpe definitivo contra sus víctimas que consiste para ellos en hacerse pasar por víctimas de quienes son sus víctimas esto es una verdadera y auténtica característica es el sello de autenticidad psicopático este supremo fraude que utilizan contra sus víctimas se asienta en su capacidad siempre enorme de observación y de mimetizarse en este caso con quien con las que van a resultar ser sus víctimas adoptando sus características es decir las características de aquellos que han depredado y por eso esto vuelve literalmente locas a las víctimas que ya están suficientemente dañadas y que además observan observan lamentablemente como sus depredadores pasan socialmente hablando como si fueran víctimas de quienes realmente son las verdaderas víctimas esto de ir de personas íntegras de personas estupendas pero dañadas violentadas por quienes son sus víctimas es verdaderamente sello característica marca acme de los psicópatas integrados quiero quitaros de la cabeza de que los psicópatas puesto que hablamos generalmente de ellos en términos neutro los pero no decimos los y las obviamente existen psicópatas femeninas y tienen algunas características que veis ahí que son comunes pero algunas les diferencian de los psicópatas varones que nadie idealice o mitifique el concepto psicopatía como asociado a un sexo específico hombres cuando sabemos de la existencia obviamente de psicópatas mujeres que también tienen enormes capacidades sobre todo abusando de las mejores capacidades del cerebro femenino que son siempre las verbales y las sociales y producen una enorme devastación en quienes son las víctimas por tanto atender también a este conocimiento importante de no sesgar con ninguna idea preconcebida ideológica o ideologizada por supuesto que yo estoy en contra de toda la ideologización de la violencia y de los mecanismos de acoso la violencia no tiene adjetivos es violencia el hostigamiento la depredación y devastación no tiene autores exclusivos no tiene procesos excluyentes afecta por igual a hombres y mujeres y la psicopatía obviamente le ocurre lo mismo hemos atendido y atendemos cada día seres humanos de los dos sexos hombres y mujeres que han sido destruidos por otros psicópatas varones o mujeres que los han devastado ¿qué ha pasado al final con estos personajes? pues que al final no tienen un final feliz generalmente terminan sus vidas hastiados después de haber destruido a su paso innumerables víctimas pero no han encontrado aquello que buscaban que es lograr la gratificación lograr sensaciones lograr emociones alcanzar posiciones supremas y definitivas de poder lo cual les lleva a una frustración existencial que no podéis imaginar y por tanto tampoco hay final feliz para ellos recomendaros que os suscribáis nada más un saludo muy cordial nos vemos pronto en el canal un saludo muy Gracias.